Caso B, cuando se desconoce uno de los medios. Para encontrar el medio desconocido, se multiplican los extremos y el resultado se divide entre el medio conocido. Tenemos el siguiente ejemplo. Un litro de leche contiene 560 calorías. Si un litro equivale a cuántos vasos, a 4 vasos. ¿Cuántos vasos de leche deberá consumir una persona para tomar 140 calorías? El primer paso es plantear la proporción. Tenemos la siguiente proporción planteada. 4 es a 560 como X es a 140. Muy bien. Ahora, para encontrar el valor, en este caso para encontrar el valor de X, multiplicamos los extremos. En este caso multiplicamos 4 por 140 y nos da un resultado de 560. Y ahora el resultado lo vamos a dividir entre el medio conocido, que en este caso es 560. Por lo tanto, 560 dividido entre 560 es igual a 1. Muy bien. Ahora vamos a completar, en este caso, los términos de la proporción. 4 es a 560 como 1 es a 140. Muy bien. Ahora vamos a sustituir el valor de X. En este caso ya sabemos que es 1. Y para comprobarlo, si cumple con la igualdad de productos de medios y extremos, entonces vamos a multiplicar los extremos. Por lo tanto, 4 por 140 es igual a 560. Y 1 por 560 es igual a 560, si lo cumple. Por lo tanto, vamos a responder a la pregunta. La persona debe tomar un vaso de leche para consumir 140 calorías. Muy bien. Para que quede claro el ejercicio, a continuación vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dice, hallar el término desconocido en la proporción. Muy bien. Vemos acá que tenemos los extremos. Tenemos un medio, por lo tanto, vamos a encontrar el valor del otro medio. Muy bien. Para encontrar el valor de X, ¿qué teníamos que hacer? Se multiplicaban los qué? Los extremos. En este caso, 2 por 60. Luego lo vamos a dividir entre el medio conocido. Y el medio conocido es 20. Por lo tanto, 2 por 60. 120 y 120 dividido entre 20. Este es igual a 6. Ahora vamos a sustituir el valor de X. Vamos a leer la proporción. Nos quedaría de la siguiente manera. 2 es a 20 como 6 es a 60. Ahora vamos a comprobar el producto de medios y el producto de extremos. Entonces, multiplicamos 20 por 6 es 120 y 2 por 60 es 120. Por lo tanto, nuestro resultado es verdadero. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, calcule el medio desconocido en las proporciones. X tiene un ejemplo. Tenemos la siguiente proporción. 2 es a X como 5 es a 10. 2 y 10. ¿Qué términos son? ¿Medios o extremos? ¿Correcto? Son extremos. Por lo tanto, desconocemos un medio. Cuando desconocemos un medio, aplicamos la siguiente regla. Se multiplican los extremos. Por lo tanto, sería 2 por 10. 20. Y luego se divide entre el medio conocido. En este caso, entre 5. Por lo tanto, 20. Dividido entre 5 es igual a 4. Luego, sustituimos el valor de X. Que en este caso es 4. Por lo tanto, vamos a leer la siguiente proporción. 2 es a 4 como 5 es a 10. Ahora vamos a comprobar el producto de medios y el producto de extremos. Por lo tanto, 4 por 5 es 20. Y 2 por 10 es 20. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Ahora le corresponde a usted resolver los dos ejercicios.